Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. La Navidad es una época de celebración, de fiesta, de nacimiento del Señor. Es una festividad cristiana, los católicos también la hemos acogido en todo el mundo. Miles y millones de personas celebramos esta fiesta. En Colombia este año la celebraremos de una manera diferente, con un sinsabor de todas las cosas negativas que han pasado este año 2020, que nadie se imaginó, pero siempre con la esperanza de que cada día será mejor. Por ello me refiero en este artículo a la Navidad. Cada año, por esta misma época, iniciamos la Navidad, que no es otra cosa que una festividad religiosa, que se celebra el 25 de diciembre y específicamente significa nacimiento. Y en este caso es el de Jesús, por tanto es una festividad cristiana, acogida por los pueblos católicos del mundo y que conlleva alegría, bienaventuranza, alumbrados y toda una actividad relacionada con ella. Recordando también los villancicos, que cantábamos todos desde el 16 de diciembre en las novenas o desde antes cuando las mamás de esa época nos hacían escuchar toda esa música alegre, linda y que hoy se nos vuelve nostálgica. El fervor religioso está latente en el corazón de nuestra sociedad, en las familias y en las gentes, en el comercio que aprovecha estas festividades para mejorar, incrementar y compensar los días y meses de rama, porque es una época donde se dan a llenarnos, hoy menos que antes, donde estrenaban los miembros de la familia, hoy quién sabe. Y en fin, era época de vacaciones colectivas en las empresas. Hoy no lo será así. Continuará el trabajo en casa. Los hijos están fatigados de estar con limitaciones en su movilidad. Los que se graduaron tristes por no tener la ceremonia de grado, es un mes este de 2020 que tiene más tristeza y nostalgia que cualquier otra cosa. Por ello, considero necesario reflexionar un poco sobre lo que nos sucedió este año, que considero que para ningún ser humano ha sido fácil. En eso estamos todos igualados. Las dificultades no tienen preferencia. Al que tiene mucho o al que tiene poco, en proporción han sido difíciles. Para unos, mantener el empleo con la fuente de ingreso propia y para los otros mantener viva la empresa, pagar sueldos, endeudarse, en fin, seguir creyendo en el futuro. Hasta las iglesias de todo tipo van a decir que cualquier religión han sofrido igual los rigores de la pandemia. Cierre, alejamiento de los fieles, el deporte, los establecimientos abiertos al público, almacenes, restaurantes, han sentido el rigor de la ausencia de los compradores y comensales. Nadie, y lo reite, se escapó de sufrir los rigores de este virus que nos quiere acabar. Tristeza tengo. Han fallecido más de 60 conocidos míos en el territorio nacional. Es demasiado. No alcanza uno a recuperarse de la de uno y llega la noticia del otro. Es día a día vivir la incertidumbre, pero queda el recuerdo, lo vivido y la esperanza. Han cambiado bruscamente las formas habituales de la vida. Ahora, sin duda alguna, regresamos a un pasado lejano, que era el de regocijarnos con nuestras familias, conversar al lado de un buen café, recordar tiempos, almorzar y comer juntos, hablar de historia de los abuelos, anécdotas que me parece han enriquecido a nuestros hijos. Ven hoy nuestra historia y la de los antepasados más cercana. Se sienten arropados por la familia. Les gusta llegar a la cama de los padres como hacíamos nosotros y conversar o ver series juntos, comentarlas y dormir tranquilos al lado de los padres. Hoy, los trabajadores colombianos agradecen, valoran y respetan la posibilidad de tener un trabajo digno que permita llevar el sustento a la familia y tener algunos pequeños gustos y disfrutes de las cosas que desean y se requieren. Eso para mí ha sido magnífico vivirlo. Escuchar a la gente dando gracias a Dios por el ingreso, por tener la posibilidad de no perderlo y entregando de sí todo para que la empresa salga adelante. Es increíble ese cambio total de actitud. Obviamente, no en todos, porque siempre ha habido miles de personas que agradecen tener empleo si lo disfrutan. Me refiero a los que denegaban. Hoy no lo hacen. Ven el esfuerzo de sus empleadores sorteando matojos sin bajar la guardia. Ese es un cambio total que espero no se olvide y cada día que pase lo recuerde. Enseñen a sus hijos esa lección y continúen aportando su grano de harina. Como ven, estamos en Navidad disfrutando de ella, reflexionándose lo malo y lo bueno que nos ha sucedido este año. Lo recordaremos por el sufrimiento, la angustia y el sentirnos realmente como somos y como diría el poeta Leves Brismas, al viento y al azar. En nombre del equipo, del pensamiento al aire, les deseamos una feliz Navidad. Que la disfruten y gocen como si fuera la última. Y agradecemos el habernos acogido en sus hogares con nuestro contenido. Un cordial saludo y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!